¡Suscríbete! ¿Qué te siento? Te estoy preguntando que si te estabas desmoronando, comiendo, cenando... ¡Espachándote! 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 ¡Bonnie! ¡Ven rápido! Ya no se enojes, no ponerse de vieja con tantos corajes. ¡Sí, oye, sí! ¡No vale! ¡Bonnie! ¡No se pendeje! ¿Un aperto? ¡No! ¡Basta! ¿Un tequila? ¡No! ¡Basta! 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 Buenas noches, muchísimas gracias a todos, de verdad para nosotros es muy importante estar acá en León, una plaza que disfrutan del teatro, y bueno, para nosotros hicimos de verdad acá, es una obra que me ha dado muchísima satisfacción. Y bueno, quiero presentar a dos personas muy importantes, a la licenciada María Bárbara Agotelio Santibáñez, presidenta municipal, un conductor muy importante que además es de esta ciudad, y muy querido con nosotros, el señor Juan José Vargas. Buenas noches. Buenas noches. Bárbara, qué honor que estés con nosotros, aquí esta noche, y ya estuve contigo, y mis respetos, estamos muy contentos de que sea la presidenta. Felicidades y que sigan los éxitos, no sé a dónde más vayan a ir, pero esta noche es muy especial, porque está en León, Guanajuato, están celebrando, siempre que sigan muchos años más de éxito. Felicidades. Gracias. Una, dos, tres. Para mí es muy importante esta función, hoy es mi cumpleaños, hoy quiero presentarlas con ustedes y quiero que sean testigos, quiero que te canses conmigo. Gracias. 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 Sí, estoy presumiendo a mis hijos Gracias Ahora nos venimos a enterar Que uno de los cachorros De Pepillo Se llama Bruno Y justamente se lo puso Porque María Saratini Le tiene un gran cariño Al perro de Bruno Y así se llama mi personaje En su artílico Gracias Te quería preguntar Un asalto Pregúntale, Pepillo Es que Diario está presumiendo Uy, no bueno Pero Diario anda presumiendo eso Te dicen ¿De qué presumes? Y te diré ¿De qué cara es? No, te lo confirmo Y te lo afirmo No, no andes haciéndolo Porque te lo... Es tan hipócrita Pero en la cabuna delante Le se llama Pinal Y así muy así Y luego Te dice unas cosas Ay, a ver Diles Con la señora Pinal Yo siempre me divertía muchísimo Porque cuando Estábamos en la novela Soy tu dueña Yo le decía Señora Pinal ¿Sí o no? Le hace el amor Yo le hacía los movimientos De esta manera No, pero hazlas, hazlas Hazlas Sí, así Hazlas Así era de... Que las haga, no Es mío Que las haga bien A ver, hazle Mira, checa, checa Es que no me importa Ándale Sí, se me está pulco Si llego a la cámara Tienes el amor Y empiezas a hacer así No Mi madre A la señora Pinal Entonces se juntaba a todos Y llegaba Y llegaba Todos los días que llegaba Me hablaba ella Y todas las niñas De maquillaje del pari Está bien Y vente La señora Pinal Quiere que le enseñes La nueva técnica Entonces ahí me tenía Entonces Pepe llegó Así fue Te estaba contando Porque yo lo vi Yo lo vi No, no Era de... Arriba los novios Arriba los novios Y abajo también Aquí la tienes Aquí Pero vas a ir lo del anillo Vas a ir lo del anillo Ahí con Omar A ver Lo del anillo El anillo ¿Qué? ¿Eres yo? Yo soy tú Omar ¿Eres yo? No, no, no Omar y tú Omar Yo soy Omar Ay, ay, ay Una escena de intimidad Una escena No hay nadie Llegamos a casa Llegamos a casa No hay nadie Y en los marxitos le dicen Llegamos ya dos horas Y no hacemos el amor Mi amor Claro que te voy a cumplir Pero todavía tenemos Lo de Perfuma de Gardenia Nosotros No, no, no Lo de Abismo de Pasión Lo de Noche de Pasión Está pero loco O sea, ya Daniel Armando Me está volviendo loca Pero tú no la estás viendo Porque tú estás haciendo Otras cosas Hay que hacer Un programa de la Salud Hay que hacer Un programa de la A ver Le apagó Le apagó Le apagó No, es que De tanto que estamos Así de gracias Placo En la obra salió Al final No, salió No, no, no Hay la pauta Hay la pauta Es que Placo Camino Camino Y entonces Y yo Gracias Placo Lo que se perdió Con Latte Mis tres M Favoritas son Miami, México Y Madrid O sea O sea Oye Paulina ¿Qué opinas De Pepillo Origel? No sé Pepillo Origel Es muy lindo La verdad Tengo que platicar Está súper cool Estamos muy bien Angelique En la misma De Pasión Así En la misma De Pasión Angelique Ok Cuando lloraba Cuidado Cuando lloraba Cuando lloraba En la novela Yo tenía el personaje de Elisa Imicando Angelique Voy ya Elisa Por favor Perdónenme Por favor Te invito A que pasemos Una tarde No me digas Yo ya sé Lo que vas a hacer Damián Todo lo hiciste Para mentirme Papá Porque me descans Los ojos Los ojos Mira los ojos En los ojos ¿Eh? Los ojos En los ojos ¿Lendelí? Sí Ah no No Ahí va No Vamos a hacer Salerámbula Güey Ah bueno Salerámbula Salerámbula Sí Ahora salerá Lo máximo Ahora salerá Lo máximo ¿Quién será? Yo no sé ¿Quién será? ¿Quién será? Que me quiera ayudar Ahora caracterízala Y ponlo Que me quiera ayudar Ahora sé Y ese cuerpo de 10 ¿A quién se lo debemos? Ay bueno Esta cintura Se la debo a Leo Mi hermano Tiene un spa Que si quieres Mis compis De verdad Que tienen que ir El spa de Leo Miguelita y Danielita Están de fin No saben ¿Y el qué? Son muchas broncas Yo no voy a hablar De mi vida privada De mi vida privada Yo no voy a hablar Miguelita y Danielita Están hermosos La demanda La demanda Y si le dan puesta La puerta Me lo vas metiendo Para Córtale mi chavo Ya 500 pesos Por persona Pero por lo menos En hectáreas Por lo menos En hectáreas